A ver, Valentina, para preguntarte qué te pasó en el avión, porque se ha comentado mucho. Mira, te lo juro que andaba sin un peso, no podía tomarme ni una bebida, subía al avión, estaba sentada y te lo digo, soy súper sincera y súper franca, y si te digo, ay, si estaba un poquito hebreado, tocaba, te lo digo. Pero no, yo le dije a la azafata, ¿sabes qué? Estoy enmarillada y me siento mal. Me podría desmayar. Y ella llamó así, onda todo el mundo, onda, bájela, se va a morir. Se puede desmayar, no podemos arriesgarnos a que tú tengas un desmayo. Pero espera, un momento, ¿vale? No habías comido, estabas con... Porque los aire acondicionados había una vez que se hacen mal, que de hecho te quería preguntar, ¿por qué tenías la voz así? Porque no, porque en el hotel donde me estoy quedando, ayer dormí con el aire prendido. Ah, hombre, eso. Ya, pero Valentina, una pregunta. El vuelo desde Cancún a Distrito Federal, ¿ahí no tenías ningún problema? No, si fuera el de este donde me pasó el avión. O sea, te bajas del avión, vas a embarcar para hacer la conexión y ahí te empiezan estos dolores. Al llegar al avión, al subirme al avión, al estar sentada. Valentina, hay una cosa re importante. ¿Por qué dicen que te tratan como pasajero disruptivo? Lo hemos hablado mucho y el pasajero disruptivo es un pasajero que efectivamente genera problemas. ¿Por qué ponen eso? Ah, ¿por qué? Porque una cosa es bajar a alguien porque está enfermo, porque se habló del tema del ataque de pánico. Pero es súper respetable e incluso responsable. Pero el pasajero disruptivo es otra cosa. Mira, fue así. Ustedes saben, ocho horas, que soy yo. Y para. Entonces, cuando me dijeron, ya, te bajas, y llegó Policía Federal a bajarme, yo dije, no, como que fuera una mula cargada con droga. ¿A bajarte porque estabas enfermo o porque estabas con tragos? No, porque yo no me quería bajar. Porque yo no me quería bajar del avión. ¿Porque estabas enfermo o porque estabas con tragos? No, porque yo me dije que me sentía mal. Porque el informe de la aerolínea es que estabas con tragos. Pero yo di el número del Policía Federal que me bajó, que él mismo me lo dio. No, ya acabamos de llamar y no quiso hablar, Valentina. Pucha, pero él sabe la verdad. Bueno, si ustedes me quieren creer bien, si no... Bueno, pero vale, a ver. Hace un par de semanas... La cosa es que, espérate, pusieron que obviamente... Porque cuando me dijeron, ya, bájate con policía, ahí armé un escándalo. Y quizás ahí pensaron que yo estaba con comete, pero dije... Eh, no manches, y empecé así a decir grato, como más de... Ya, pero ya, déjame decirlo porque tú sabes que después nos van a retar a nosotros. Ay, yo pensé que había que decirlo todo como era, pero bueno. La idea es que... Dije harto caravato, me enojé. ¿Insultaste a la sofata? Un poco. ¿La verdad? No, no, no. O sea, no sé. Un poco. Le dije como un caravato, como chupada. La insulta. Yo soy insulta. Ya, pero... Y a policía... Eso es insultar a Valentina. Pero para mí, pero lo tirá al aire, no a ella. Valentina y a Policía Federal, cuando llega la policía de DF, ellos te dicen, por favor, Valentina, necesito que, por favor, si ustedes... o señorita, necesitamos que usted se retire. Y si te retiraste al tiro, o te... No, no, me retiré al tiro. Ya cuando llegó policía, dije, no, ya, no sé, más show. Pero, lo bueno es que el policía... Imagínate, el policía, me quedé con Mel en la noche. Pero no, 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 no. No, 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 no. O sea, yo con eso estoy mal. Pero es que me encontró la razón porque me vio bien, tenía cero grado de alcohol, y vio que no estaba enferma y que ellos me trataron súper mal. Y él te lo fue en su casa. Sí. Ya, pero para aclarar un poco el tema, en el fondo tú le dices a la safata que te sientes mal, la safata se asusta, dice que te tienen que bajar del avión, tú no te quieres bajar del avión, y ahí viene el escándalo. Sí, dije algunos garabatos, perdón. Y algunos garabatos. Porque estabas motivada por el alcohol, dijiste los garabatos. No, gallo. ¿Qué te pasó que te bajaron los monos a reír del avión? Cuéntale. Pero si a mí me bajan con o sin alcohol. Ah, siempre te bajan alcohol. Por supuesto. A mí hay algo que no me calza. Es verdad. Porque hace dos semanas había un completo informe donde te vimos en Cancún y paseando por la noche de Cancún. Sí, increíble. Guapa. Pero si nos quedamos con esa imagen y tú... Pero dígame los calzones. Ya. Jaime, estabas feliz, pero ya está. Claro. Ya. ¿Te tapaste los calzones? Sí, ahora sí. Ya. Si vimos esa nota de Cancún, donde estabas arriba de la pelota y te acuerdas hasta la tarde de la mañana y te diste piquitos con no sé cuántos hombres y nos cuentas que te bajan del avión porque estabas pasada de copa, no es sorpresivo. Bueno, entonces... No nos vamos a venir a pontificar y decir, oh, que te bajaron el avión. Pero es que encuentro raro que digas que te bajaron el avión y no era porque venías con alcohol encima. Pero si fue porque... Pero si, ¿cómo lo digo? Si onda de rodilla llorando, fue porque me sentía mal. Y después vino el escándalo porque no puede ser... Vale. No puede ser que no venga un doctor y me chequee, onda, sí, tiene fiebre, onda, sí, está vomitando. Ya, vale. Entonces tú estás diciendo que te bajaron los molos porque te sentí ahí mal. Y me bajaron. Entonces, ya, si no era alcohol, ¿qué pasó? ¿Una crisis de pánico? No. ¿Habías dormido la noche anterior? No.